Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el amigo B y les traigo una nueva serie que se llama Ser el cazador o ser la presa Y se las vamos a presentar el día de hoy en esta serie, lo que vamos a hacer chicos Rapidito, enfrentarnos a los monstruos sin armadura, sin nada, solamente a puro pelo Usando nuestra pura habilidad de cazador, veamos que logramos hacer